Hola que tal amigos de youtube, esta vez les traigo un nuevo video para el canal, donde esta vez hablo de un tema distinto Porque vamos a decirle a Google Assistant que nos cuente chistes, así es que bien, empecemos con el video Muy bien, vamos a empezar, vamos a decirle a Google Assistant que nos cuente un chiste Vamos a ver que tan malos o buenos son sus chistes, si es que tiene sentido, pero bueno Oh Google, cuéntame un chiste Muy bien, aquí va un chiste, mi gato es muy fuerte, levanto mi carro el solito Ay de veras, de veras que, muy buenos chistes Google, muy buenos chistes, muy bien Oh Google, cuéntame otro chiste ¿Por qué el gallo abandono su carrera de surfista? Porque las olas le daban en la cresta Eh, no la entendí, no la entendí la verdad, pero bueno Oh Google, cuéntame otro chiste Listo, ¿qué hace un estudiante de literatura en el parque? Esperando a Godot Tampoco la entendí la verdad, ¿qué? Tampoco la entendí, ¿ok? Oh Google, cuéntame otro chiste Aquí va, ¿qué le dijo una iguana a otra iguana? Somos iguanitas Ay de veras A ver, cuéntame otro chiste ¿Qué hace un pez en el agua? Nada Ay de veras Ay no, qué chistes, ¿verdad? Pero híjole, estos son chistes de los buenos ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? Porque era el mejor en su campo Vaya, vaya, vaya Oh Google, cuéntame otro chiste Muy bien, aquí va un chiste Va un barco de vela y se apaga Vaya, vaya, muy bonito ese chiste Muy bueno, muy bueno Muy bien, muy bien Eh, ¿qué más le podemos decir a Google? Preguntarle cosas, por ejemplo A Google ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Según Telemundo Mira también Las profecías de Nostradamus para 2017 Según Mead Mi virus se estrellará con la Tierra en octubre de 2017 Tras ser atraído hacia nosotros Debido a la órbita de esa estrella binaria Hermanada con el Sol De la cual no hay evidencia Ok Según esta información Dice que es del 2017 Pero ya estamos en 2018 y no pasó eso Quiere decir que Nostradamus no dice la verdad Hay que tomar en cuenta que hay algunas profecías Según Algunas no son reales, ok La mayoría no son reales Son puros mitos Así es que no se lo crean Muy bien Pues A ver, que nos cuente Que estaría bien Un acertijo, ¿no? O Google Cuéntame un acertijo Aquí tienes ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? El caballo ¿Cuál es el animal que no tiene silla y no se puede sentar? El caballo No, pues sí, eh Bravo Bravo, eh Bravo A ver Dime más ¿Cuál es el animal que siempre llega al final? El delfín Ay Vaya, bravo Bravo, eh Bravo Oh, Google Cuéntame otro acertijo Pero primero tienes que adivinar mi color preferido Jeje, estoy bromeando Aquí va Es como una paloma blanca y negra Pero huele sin alas y habla sin lengua Es una carta Eh, ok A ver, cuéntame otro ¿Cuál de los animales tiene en su nombre las cinco vocales? El murciélago Las cinco vocales Ah, eh, y, oh, 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 ah, sí, es cierto Oh, Google Cuéntame otro acertijo Mostrando imágenes que coinciden Ok, no Cuéntame otro acertijo Que se equivocó Ok, aquí va una Tito, tito, capotito Sube al cielo y pega un grito ¿Qué es? El cohete Oh Muy bien Y para finalizar le vamos a pedir a Google Asisten que nos cuente otro chiste ¿Cómo iniciamos? Oh, Google Cuéntame un chiste Está bueno Listo ¿Por qué un náufrago se pone a llorar y a gritar en medio del océano? Para desahogarse Que mala onda Pero bueno, así es que eso sería todo Espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Bye India I'm a I'm a I'm a Gracias.